¿Qué tal amigos de Cursos Teddy? Pues hoy tengo un producto que les va a resolver muchas situaciones y que van a poderlo ocupar en cualquiera de sus computadores, ya sea una Mac o ya sea una computadora con Windows o también hasta en alguna tablet o en algún teléfono celular, en un smartphone, esos teléfonos ya inteligentes y lo van a poder utilizar. Es un aparato que es Sabret, es de la marca Sabret, ahorita les voy a mostrar cómo funciona y todo lo vamos a abrir, pero es una caja, es una cajita para que tú puedas conectar un disco externo. En este caso, por ejemplo, le podrías conectar uno de estos discos, que es un disco Samsung, que bueno, yo se lo cambié a esta computadora, uno de los videos que tenemos es que le cambiamos un disco, justamente este disco externo de un terabyte, se lo cambiamos por este disco, uno mecánico, por uno que sea en estado sólido. Entonces, lo vas a poder ocupar, este aparatito lo vas a poder ocupar con un disco de estos o un disco de estos. Pero te vas a preguntar como ¿por qué y eso? Bueno, pues yo dije ¿qué voy a hacer con este disco? Ya tengo dos por ahí guardados también de estos que no los ocupo, básicamente no son de utilidad. Pero pues puedes ocuparlo para hacer algún respaldo, para por ejemplo tener fotografías. Es más difícil que se dañe un disco de estos a que se dañe un disco de este tipo. Entonces, yo quise ocuparlo o lo voy a ocupar con este gabinete, es un gabinete para poderlo utilizar. Este video va a ser muy sencillo, no es gran ciencia la que se debe de tener para ocuparlo. Y que va a venir en esta cajita, aquí vamos a hacerlo rapidísimo. Viene el gabinete, que es este, ahorita lo tenemos por acá. Y viene su cable para conectarlo a la computadora, es como de este tipo de impresora, si los han visto estas entradas. Entonces, es el cable que sea de este tipo, no sé si sea por la velocidad, porque tiene una velocidad de transmisión de un USB de 3.0. Entonces, es bastante rápida la velocidad en la cual transmite los datos, el escribirlos y el bueno, por ejemplo, el leerlos. Es bastante rápido. Y viene una conexión a la luz. Esta conexión a la luz, no va a ser, solamente va a funcionar la cajita conectándola a la computadora, lo tienes que conectar a la luz. Bueno, eso también no me causa tanto problema, porque lo voy a dejar aquí en casa, siempre conectado a la computadora. Y, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Viene aquí su manual, un manual de usuario, te dice sobre las cosas, viene en bastantes idiomas, viene en portugués, en francés, en español. Y, bueno, básicamente te dice cómo conectarlo, pero aquí les vamos a mostrar cómo conectarlo. No viene nada más, es un artilugio, un tipo, un gabinete que es compatible para Mac y para PC. Puede tener una entrada de disco SATA, o sea, bueno, el tamaño básicamente, que es de 2.5 pulgadas o de 3.5, que ya sea el pequeñito o el grande. Sí, básicamente todos tienen o poseen las mismas entradas que como estas, ¿no? O sea, estos aparatos vienen como que ya integrados. Si no trajera para esta, pues trae esta. Entonces, siempre va a ser como que muy compatible. Y también tiene aquí, bueno, la entrada 3.0. De este lado vienen los idiomas, que es. Y, bueno, aquí te dice que sí es compatible con estos. Además, bueno, vamos a ir abriéndolo, destapándolo. Viene este cable, que como les comenté, pues es un cable, no es grande, en realidad es básicamente pequeño, como unos 80 centímetros. No, no, no es un metro, creo que unos 80 o 90 centímetros. Este cablecillo. Viene este cargador, bueno, para la luz, conectarlo a la luz, que sí se me hace bastante largo, que eso me agrada. Que sea largo, para que pueda yo, pues tener amplitud de cómo conectarlo a la corriente eléctrica. Es bastante largo y, pues bueno, está, se vende muy buena calidad. Y es de 200, 2000 miliamperes el amperaje y una entrada de 12 volts. Es de 12 volts y con 2000 miliamperes. 2000 miliamperes y es de 12 volts. Entonces, pues bueno, esto, si lo compras, no creo que te estés fijando mucho en eso. Y ahora sí, tenemos aquí la cajita, esta cajita, que es un gabinete. Es un gabinete. O sea, es una cajita para tu disco duro externo, ¿no? Para tu disco externo, que el cual yo compré, hay dos versiones, se las voy a dejar. Ahora hay una versión como esta, que cuesta 532 pesos mexicanos. 532 pesos mexicanos por Amazon, les voy a dejar el link. Y hay otra versión, la cual no contiene gabinete. Digo, perdón, no contiene ventilador. No contiene gabinete. No contiene ventilador. Es decir, este tiene un ventilador. Al conectarlo, no sé cómo sea el otro exactamente. A lo mejor el otro ya no trae una de las entradas. Y por eso este necesita mayor energía. Si ustedes observan, tiene aquí el ventilador, su rendija de ventilación. Y bueno, eso hace que en este caso, este tipo de discos, que se calientan bastante, pues puedan tener una refrigeración adecuada y se funcione mejor. Aquí en esta parte, pues bueno, ya no trae nada. Aquí, bueno, le podríamos conectar el pequeño. Que si fuera este, ahorita no tengo uno de estos, pero se lo conectamos aquí. ¡Ah, chiquito! Entonces, se lo conectaríamos aquí. Y pues bueno, fácil estaría eso. Y ahorita le voy a mostrar. Tiene aquí la entrada para poderles conectar el cablecito este que ya habíamos comentado. Que es como de un metro, a lo mejor sí es. Y lo conectamos de esta forma. Ahí está. Es muy fácil. Y conectamos el que es hacia la corriente eléctrica. Igual lo conectamos. Entonces, ahí lo tenemos. Eso es todo lo que vamos a nosotros a conectar. Que bueno, son dos cables que tendríamos que estar conectando a la corriente. ¿Y cómo vamos a conectar el disco? Bueno, aquí lo tengo yo apagado. Ahorita lo voy a conectar. Pero lo vamos a conectar de esta forma. Solamente lo vamos a deslizar. Se desliza donde estén los conectores. Se desliza. Y ahí está. Ahí está. Y ya lo tenemos. Vamos a probarlo. A ver qué velocidad nos da. Y cómo resulta este disco gabinete. Que pues bueno, ya tengo un terabyte externo. Para poder yo guardar toda la información que tengo. Respaldo, fotografías, videos. En este caso yo creo que va a guardar. Lo va a dividir. Lo va a particionar en videos y fotografía. Y en archivos como de respaldo. O un respaldo interno de la computadora. Que básicamente siempre tengo uno. Pero a lo mejor lo puedo hacer así. Entonces vamos a probarlo. Y lo vamos a conectar rápidamente. Ya lo conecté aquí a la corriente eléctrica. No prendió ningún foquito. No ha prendido nada. Aquí yo lo enciendo. Y ya está trabajando. Se escucha el ventilador. Se siente cómo está trabajando. Cómo está como que generando para la información. Pero está el disco ya funcionando. Ahora yo lo conecto con el cable. Lo conecto a mi computadora. No importa qué computadora sea. Vaya todas las computadoras tienen. O la mayoría va a tener una entrada. Que es de USB. En este caso recuerden que es de una velocidad 3.0. Que es bastante buena. Y qué es lo que vamos nosotros a tener. En lo que carbura. Bueno ojalá. Miren. Fue inmediato. O sea fue inmediato. El que registró el disco. Vamos nosotros a sacarlo. Para que ustedes puedan observar. Lo expulso. Lo apago. Ahora sí. Está conectado completamente. Y lo voy a prender. Y vean. En cuánto. Cuánto se tarda. O sea aquí no. Que no le digan. Que no le cuenten. Se tarda muy poco. Como que en generar esto. De que lo registre. Pues bueno. Como nunca lo voy a estar desconectando. Pues va a ser. Ahí está. Es muy rápido. Me parece que. Que para hacer un disco de estos. Que es mecánico. Pues funciona bastante bien. Ahora tenemos el disco. Aquí conectado. Y pues bueno. Yo aquí le puse iMac externo. Perdón. IMac externo. Yo le puse el nombre de iMac externo. Vamos a ver si funciona. O que tan rápido funciona este disquillo. Externamente. Ahora sí. Vamos a verificar aquí. La velocidad de nuestro disco. Nos vamos aquí. Vamos a seleccionar el disco. Que nosotros queremos verificar. Aquí es disco externo. Externo. Este disco externo. Que es de un terabyte. Miren aquí. Y le ponemos SS. Abrir. Ahí lo tenemos. Ya nos va a verificar. Le ponemos Start. Y ahí nos está checando la velocidad de nuestro disco. Que bueno. De escritura. Es bastante pobre. 117 megabytes por segundo. Y de lectura 124. O sea. Sí es. Sí es como que bastante errática. A diferencia. Pues bueno. De los nuevos. ¿No? Aquí al seleccionar este disco. Este disco. Que es el que está instalado. Pues bueno. Vean. La diferencia. Que nosotros podemos obtener. Es muy amplia. Pero. Pues bueno. Podemos nosotros. Tenerlo solamente como para respaldo. Ahora sí les puedo comentar. Que es lo que me ha gustado. Y no me ha gustado. De este aparatito. ¿No? ¿Qué no me ha gustado? Vamos a comenzar. ¿Qué no me ha gustado? Pues sí el tamaño. ¿No? Es un poquito grande. Pero pues si le vas a poner un disco. De los grandes. Pues bueno. Se compensaría. No es algo que. Que diga yo. Uy. No le hicieron eso. Me ha gustado que la entrada fuera tipo. Micro USB. O tipo C. Eso estaría genial. El que esté conectado a la luz. Pues bueno. Implica que. Tengo que usar más cable. Y bueno. Generar. Como que. Como hacerlo. Para que se genere. En el próximo video. Les voy a mostrar. Algunas cosillas que compré. Para poder utilizar. En mi escritorio. Que les voy a mostrar. Justamente algo del escritorio. Y eso no. No me agrada. Hace ruido. O sea. Si se escucha. Ahí se escucha. En este caso. Se escucha. Como está. El ventilador. Funcionando. Si a ti no te gusta. Como que. El tanto el ruido. Pues bueno. Eso sería un problema. ¿No? Cosas que sí me gustaron. Ahora van. Lo que sí me gustó. Es rápido. Me parece que es bastante rápido. Creo que no. No está tan mal. Me gusta. Les decía. Que de la caja de plástico. Pero te lo protege. Y te lo puedes poner aquí. Como que bonito. Y ya le da un toque sin. Me gusta que tenga una luz LED. La luz LED. Que yo sepa. Que esté prendido. Que tal. Si no está bien conectado. Cosí. Eso me agrada. Que tenga la luz LED. El precio. De 532.60 pesos. Esos mexicanos. Como para una cajita. De plástico. Con esto. Pues bueno. Se me hace un poquito caro. Eso sí. Creo que no. Hubiera estado un poquito más barato. Unos 350. 400. Me hubiera encantado. Pero si quieres comprar. El que no tiene. Ventilador. Pues bueno. El de que no tiene ventilador. Te cuesta 494. Entonces. Por 36 pesos. 37 pesos. Pues bueno. Yo preferí el otro. Y que me guste. Me gustó el colorcito. Se ve muy bien. Y que más me gustó. Que puedo yo conectar. Lo que más me gustó. No. Que se me olvidaba. Me olvidaba. Que más me gustó. O que lo que más me gustó. Es que puede caber. O puede introducirse un disco. Que sea de estos grandes. O puede introducirse uno pequeño. Es decir. Uno de dos. Como lo dice aquí en la caja. Puede introducirse uno que sea de 2.5 pulgadas. O de 3.5 pulgadas. Entonces. Eso está bien. Para poderlo utilizar. Puedes ocupar un disco pequeño. O un disco grande. Y puede ser en este caso. También una unidad. Que sea SCD. O una unidad que sea mecánica. En este caso. HHD. Eso me agradó. Y fue yo creo que de lo que más me gustó. Porque en cualquier momento. Puedo tener un disco externo. Que sea en SCD. Y conectarlo. Y que funcione. Si tengo algo rápido. Si lo quiero tener bastante tiempo. Porque este es como para tenerlo bastante tiempo. Este. Yo lo voy a tener. Aquí conectado. Todo el tiempo. O sea. Yo no lo voy a desconectar. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Estarlo. Como que prendiendo. Desconectando. Prendiéndolo. Es como si fuera un disco. De tu misma computadora. Pero que está externo. Y que te lo puedes llevar. Y lo puedes estar llenando de información. Irla. Irlo guardando. Llenar otro de información. Irlo guardando. Y pues bueno. Ya tenerlos almacenados. Si tú ocupas mucha información. O requieres. Y ahora los videos que son en 4K. Te ocupan un montón de memoria. Películas. Lo que tú quieras. Ya es bastante. Ya es bastante el espacio que ocupas. Entonces. Hay que guardarlo. Luego yo tengo imágenes o videos. Que pues bueno. Quiero mostrar. Pero pues por la falta de información. O perdón. La falta de espacio. De mi información. Pues me es bastante complicado. Y con esto. Pues lo voy a solucionar. Un poquito. Por lo menos. ¿Vale? Mi nombre es Vlad. Y espero que te haya gustado el video. Les dejo el enlace. Para que lo puedan comprar. 532 pesitos. Es de la marca Sabrent. Sabrent. Esta es como que la cajita. Pues si alguien la identifica. Yo nunca había comprado esto. Pero pues bueno. Creo que ha estado funcionando muy bien. Y me ha dado el rendimiento. Hasta pronto. Like. 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 Y suscríbete. Pasa el video. Y pues ya ahí tú lo pones. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!